. ANTES DE ENTRAR A MICRÓFONO ESTABAS DICIENDO, SEGUÍAS JUFANANDO DE QUE VAS A CUMPLIR CON MUCHO ORGULLO Y TODA LA BELLEZA. LAS MUJERES NO SON COMO TÚ. ES QUE NO ACEPTAN UNA EDAD, Y SOBRE TODO CUANDO ESTÁS LUCIENDO TAMBIÉN, PERO DIGAMOS QUE SE REJUVENECEN MUCHAS PARTE DEL CUERPO. NO, 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 NO. ES UNA EDAD. TAMBIÉN. ¿Y TÚ LO HAS HECHO? TE HAS REJUVENECIDO ESA PARTE DE TU CUERPO. POR CON VISTORIA. NO, 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 NO. NO ENTRANDO EN ESA ETAPA DE RESEQUEDAD PORQUE ESO PASA GENERALMENTE CUANDO LAS PERSONAS NO SE ATIENDEN COMO DEBE SER CON SU GINECÓLOGO. POR LO TANTO MI GINECÓLOGO Y YO TENEMOS UN ENTENDIMIENTO MUY CULTURAL Y ÉL ME PREVIENE PARA LLEGAR A LA TERCERA ETAPA CON EL CHUCHO SECO. HAY UN APARATICO ASÍ CON RAIO LÁSER ASÍ. METEN UN TUBO CON RAIO LÁSER ASÍ Y HACES RAIO LÁSER ASÍ Y SON TRES SON TRESESIONES Y TE VUELVE A REJUVENECER LA VAGINA. PERO SI LAS MUJERES FUERAN PRECUENTEMENTE. TODAVÍA NO. AHÍ VOY. PORQUE SOY TAN BELLA QUE VOY A CUMPRIR 50 AÑOS PORQUE HE PREVENIDO. PERO ESO LLEGA CON LA MENO PAUSIA. NO SÉ PORQUE NO HE SENTIDO ESOS CAMBIOS DE HUMOR. CREO QUE SI HA PASADO POR MÍ NI CUÉNTAME DADO PORQUE EN ALGUNA LOCURA HE HAN DADO. VERDAD. SI TUVIERAS OPORTUNIDAD DE ECHAR EL TIEMPO ATRÁS QUE DE PRONTO FUE PARTE DE LO QUE SUMÓ AL CALIFICATIVO DE LA MUJER ESCÁNDALO QUE TE HUBIERA GUSTADO BORRAR. NADA PORQUE GANO MUCHO DINERO POR ESO. CUÁL REPETIRÍAS. FELIZ DE LA VIDA. CUÁL SITUACIÓN. CUANDO MANDÉ A LOS QUE NO ME FUNCIONARON A LA CHI**A. VAMOS A LA CHI**A. LOS PADRES DE MIS HIJOS. CUANDO FUNCIONÓ LA RELACIÓN, QUÉ BUENO. CUANDO YA NO FUNCIONÓ, VAMOS, 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 VAMOS. NO TENGO TIEMPO PARA PERDER. SEGURAMENTE ALGUNOS VAN A DECIR, PERO MÁS LOCAS QUE NUNCA. PERO QUÉ CREÉ, ESTA COLITA NO SE HA MANOCEADO EN ESTA INDUSTRIA, NADIE MÁS QUE EL SEÑOR OSORIO. ESTA COSITA, COSITA, MÁÁ. NO HAY NADIE EN LA INDUSTRIA QUE SE LA CONOZCA. Y VEAN, JUAN, JORGE, FEÉRICO. Y YA NO VOY A DECIR MÁ PORQUE ME QUEMO. LA INDUSTRIA QUE SE LA QUE NO. 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 VA. A. TOCAR. MÁS. ¿TÁ BIEN? POR FAVOR. ENTIENDE, YO FUI MUJER DE JUAN Y SU SEÑORA EN SU HOGAR Y NUNCA LE MANDÓ LA P*** A SU OFICINA. ES UN TEMA MUY TABÚ QUE SUELE OCURRIDA. ESO NO ES TABÚ, ESO ESTÁ DE MODA, TODAS LAS OFICINAS QUE TIENEN CAMARIDAS TIENEN UN CHICOS DE VIDEO DE TODAS LAS P*** METEN A M***. POR UN PAPEL. POR UN PERSONAJE. PERO ARITA CREO QUE ES MEJOR ASÍ, ESTANDO EN RELACIÓN EN ESTE MEDIO ES DIFÍCIL, UNO POR ALLÁ, OTRO POR ACÁ, NOMÁS ENFOCARME,